¿Qué es la tragedia? ¿Qué es la tragedia? Los medios que el mundo enfrenta demandan nuevos tipos de soluciones, por lo que bienvenidas serán las nuevas ideas que, combinadas con los medios prácticos adecuados, puedan ponerse al servicio de los ciudadanos del mundo. Sobre todo los ciudadanos del mundo que pugnan por el desarrollo de sus economías postergadas y sometidas al servicio de una deuda de peso agobiante. Deseo contarles que en nuestra patria pugnamos por salir adelante, reconstruyendo su moral y su economía de una manera sustentable para poder integrarnos dignamente al mundo globalizado. Corren tiempos de cambio en la Argentina y nos interesa que aprecien su sentido. Hemos iniciado y continuaremos una defensa denodada por la lucha de la vigencia de los derechos humanos, contra la impunidad y a favor del incremento de la calidad institucional. Nuestra política de los derechos humanos se ubica en uno de los puntos nodales para la solución de lo que son nuestros males y tiene que ver con la propuesta de avanzar en una sociedad respetuosa de la constitución y las leyes, sin impunidad de la democracia, la seguridad jurídica, la equidad social, se reconozcan como mutuamente dependientes. En materia de economía, queremos construir paso a paso un nuevo orden. Las reformas encaradas desde 1976 hasta fines de la década del 90 hicieron creer a muchos que de esa forma nos integrábamos al mundo. La concentración económica, la corrupción estructural, la condena a millones de seres humanos a la exclusión y la enorme deuda terminaron por aplastar los sueños optimistas de una apertura a la globalización que dejó de lado la defensa de los intereses locales. En el idioma de los 90 y por los resultados desastrosos de esas políticas, integración al mundo terminó siendo sinónimo de insensibilidad, de cirugía sin anestesia, de ajuste fiscal permanente. Por supuesto, esas políticas no gozan hoy de ningún prestigio. La gente las mira con desconfianza. No desde ningún populismo retrógrado, sino desde la dureza de su propia experiencia. Esto debe tenerse en cuenta dentro y fuera de nuestros límites. En este mundo complejo donde la estabilidad política y social trasciende las fronteras, entender como un éxito el giro contable de capital entre las economías desarrolladas y las emergentes, sin medir siquiera los costos de ese giro en términos de estabilidad social, política e institucional, puede ser sobre todo para las economías centrales un grave error estratégico. Necesitamos de la integración al mundo, pero necesitamos basarla en la sustentabilidad interna. Sustentabilidad que debe ser política, económica y social. El mundo no puede continuar sometido a análisis económicos de doble estándar. No puede existir un estándar para los países desarrollados y otro para los que pugnan por desarrollarse, por emerger de la pobreza. No pueden los países acreedores seguir generando recetas que los países deudores deben acatar bajo la amenaza de condenarse al aislamiento y a la pobreza. Con agudeza se ha ejemplificado que si los técnicos de los organismos multilaterales analizaran con el mismo estándar que aplican en los países deudores, los casos de empresas públicas de los Estados Unidos encontrarían a este país no elegible para obtener créditos por motivos tales como elevados déficits operativos, tarifas subsidiadas, sobre expansión necesaria, desempleo encubierto. No puede medirse con malas distintas, iguales situaciones. No puede haber un estándar para países centrales y otros para los países pobres. También, en nuestros países la democracia debe ser la existencia de una efectiva posibilidad de ser iguales. Si esas posibilidades no existen, la democracia se resquebraja por dentro, pues ella no sobrevivirá a altísimas cuotas de desigualdad sin transformarse en una caricatura. Pasamos de un Estado sobredimensionado, omnipresente, sin escalas, a un Estado ausente. Aprendimos que un gobierno chico no siempre habla de las puertas a una administración más dinámica. Necesitamos un Estado inteligente que pueda arbitrar, regular, proteger, promover y sancionar si las circunstancias los hacen necesarios. Entendemos que la política, la función política como representación de los intereses de la comunidad y encarnando el bien común, no tiene por qué ser un obstáculo a la actividad económica. Sabemos que el Estado puede achicarse, pero no debe ausentarse cuando de antemperar el sufrimiento de cada uno de los miembros de la sociedad en los malos momentos se trata. Por eso es bueno que las viejas ideas se pongan en revisión. Hay que pensar nuevo y diferente. Y la apertura de este observatorio es una muy buena y seguramente exigente oportunidad para hacerlo. Por supuesto, no se trata de sustituir las viejas recetas por otras nuevas que quieran imponerse. Por eso yo haría que siga vigente el modelo del pensamiento que nos proponemos cambiar. Rechazamos el pensamiento único, no sólo por su contenido, sino además por su actitud excluyente y antisistémico. Será necesario que las mentes se abran para comprender las distintas miradas que emergen de una u otra punta de la situación, que la existencia de las deudas y las simétricas acreencias condicionan. Asumimos que hay una mirada desde el lado de los acreedores y otra desde el lado de los deudores. Hay una reflexión posible de los países centrales y otra de los periféricos. Que no se ve lo mismo desde el desarrollo que desde la emergencia. Las nuevas ideas tienen que encaminarse en el sentido de encontrar rumbos que le convengan al mundo. Pero para ello debe desecharse el doble estándar. Esas distintas miradas deben encontrar por fin un lugar común, que es la interdependencia. Tenemos que encontrar un nuevo camino, y esto es una interdependencia dentro de la colaboración y el respeto mutuo. Hacia la prosperidad y la seguridad global. Un camino que ayude para que de distintas creencias, de diversas convicciones y desde múltiples experiencias, se pueda sostener un debate profundo e imaginativo sobre cómo asegurar que la globalización funcione para todos, no solamente para unos pocos. Son desafíos globales, la protección del ambiente y los derechos humanos, promover el desarrollo equitativo, preservar la paz mundial y combatir el terrorismo. Enfrentarlos requerirá de un profundo cambio en la confianza y en las capacidades de nuestras instituciones globales, en un marco basado en el respeto al derecho internacional, fundado en el multilateralismo. Y no en el unilateralismo. Previniendo las guerras e eliminando la pobreza, para la creación de un mundo sin divisiones, entre los que tienen y los que no tienen. Repensar las estrategias de crecimiento, desde mercados abiertos y competitivos, la fuerte inversión en educación e investigación, en salud, en infraestructura moderna, cambiar hacia productos y procesos de recursos más eficientes, manteniendo el equilibrio fiscal con una política sanitaria sana, entraña también fuertes desafíos. La drástica reducción de la exclusión social con un ataque directo al hambre y a la pobreza, generando más equidad en encarar las reformas estructurales que nuestras economías necesitan, profundizar la democracia con mayor transparencia y responsabilidad, son tareas que reclaman también un nuevo pensamiento, sin dogmas y más ligado a la evidencia. Pero claro, estas resultarán huecas frases si no aplicamos los mismos criterios de búsqueda de nuevas ideas y nuevas ópticas de pensamiento para los problemas que estamos enfrentando. Un problema central de crítica, solución y de valor estratégico, es el que enfrentamos los países a los que agobia el peso de una gigantesca deuda. Por su importancia sabemos que no sólo se necesitan nuevas ideas para pagarla, se necesita generar los recursos que nuestra economía no puede todavía generar, y para eso sí se necesitan nuevos cánones y nuevas ideas. No hace falta el detalle. Con saber que alcanza un 150% de nuestro Producto Bruto, que se encuentra en default desde el 2001, salvo de los organismos multilaterales de crédito y nuevos bonos, y que resulte ir de imposible pago en las actuales condiciones, debiera bastar para describir la gravedad del cuadro. Necesario punto de partida de cualquier análisis del tema, resulta el admitir que la situación es de vieja data, y que era de alto riesgo que asumieron quienes aún, de algún modo favorecieron su crecimiento. De un lado se ubica la irresponsabilidad de los gobiernos que estatizaron la deuda privada, acordaron sucesivos planes de ajustes a cambio de comprometer pagos que sabían que eran imposibles de cumplir, y encontraron en el endeudamiento eterno la argucia para una subsistencia sin futuro, una muerte anunciada. Por el otro lado están los que alimentaban estos procesos de endeudamiento para obtener ganancias o aplicar sus recetas, corriendo riesgos altos que hoy no quieren asumir en sus consecuencias. No están lejanos los tiempos en que nuestro país era presentado en todos los foros como alumno modelo para las economías emergentes. Tan cercanos que para predecir el derrotero de su fracaso no bastaba más que mirar la baja de productividad de nuestra economía, la cercanía del límite social del continuo ajuste, y compararlo con el perfil de los vencimientos de la propia deuda, cuyo crecimiento aquellas políticas postulaban como remedio. Es que desde estos conceptos que reclamamos, frente a quien quiera escucharnos, el entendimiento de la crítica situación, la circunstancia cierta, y en cierta medida de sentido común, es que en estas condiciones ofrece una terrible dificultad la posibilidad de que nuestro país y quienes estén en situación similar puedan afrontar el pago de la deuda. Por eso es necesario que se nos escuche en nuestro reclamo de una mirada nueva allá a este viejo problema. Por un lado es necesario el rediseño de los objetivos de los organismos multilaterales de crédito para que dejen de funcionar como gendarmes financieros para la imposición de perniciosos ajustes fiscales y comiencen a jugar un claro rol partidario de la promoción del crecimiento, el desarrollo sustentable y la equidad. Este rediseño de los organismos multilaterales de crédito debe incluir el cambio de sus paradigmas de modo que el éxito o el fracaso de las políticas económicas se mida en términos de éxito o fracaso en la lucha por su crecimiento, la equidad distributiva, la lucha contra la pobreza y el mantenimiento de niveles adecuados de empleo. Por otro lado, los países desarrollados deben comprometerse a ayudar a facilitar ese crecimiento sustentándolo en la posibilidad del acceso a sus mercados para que la globalización les muestre su lado bueno a los que menos posibilidades han tenido. Que se entienda. No solo que estamos reclamando la eliminación de los subsidios, el levantamiento de las barreras arangelarias y paranangelarias, como se reclama en cuanto foro se levanta para que nuestros productos puedan recorrer el mundo. Estamos reclamando el compromiso de los países centrales en el fomento de los crecimientos de los países endeudados, como manera de posibilitar que en base a su crecimiento puedan afrontar sus obligaciones. Esto sí será el fin de los continuos procesos de ajuste fiscal permanentes que se traducen en concentración, exclusión, desempleo y pobreza en nuestros países. Por supuesto que no reclamamos ello para desatender las cuentas públicas o herir de muerte al sistema monetario. Antes de llegar a gobernar mi país, he gobernado mi provincia. En ella los capitales privados se han hecho y hacen formidables negocios sin necesidad que el Estado se ausente o se elimine. la industria de la minería, del petróleo, del turismo, los servicios han sido destinos de importantes inversiones. Han obtenido su ganancia y han contribuido a que hoy sea una provincia con los mejores indicadores en cuanto a pobreza, desempleo y cobertura de salud. Hemos mantenido el equilibrio las cuentas públicas y solventados planes de obra pública de gigantesca inversión. lejos de endeudarnos, hemos mantenido ahorros que duplican la cifra presupuestaria anual de ingresos. Nuestra propia experiencia en el manejo de los asuntos públicos es la prueba de que cuando se aciertan las estrategias locales los resultados positivos son posibles a pesar de las malas circunstancias o condiciones circundantes. Mientras nuestro país descendía en todos los órdenes los índices que marcaba la performance provincial se asemejaba a la de los países con economías más estables. Sabemos que otro mundo y en él otra Argentina son posibles. Sabemos que si combinamos nuevas ideas y medios prácticos de ponerla al servicio de los ciudadanos que representamos enfrentaremos con éxito los viejos y nuevos desafíos que el mundo presenta. En la Asamblea General de las Naciones Unidas expresábamos nuestro punto de vista respecto a que el mundo transita tiempos de cambio en el marco de una globalización que crea oportunidades y riesgos imprecedentes. Decíamos allí que el más grande riesgo es el ensanchamiento de la brecha existente entre ricos y pobres. Países centrales y países periféricos no son escala de un ejercicio intelectual tampoco una cuestión de ideologías se trata de una lacerante realidad. Marcábamos entonces que el progreso y la seguridad mundial son los desafíos globales de la agenda internacional en esta hora. Nuestro punto de vista es que ambas cuestiones están íntimas y estrechamente relacionadas en el marco de expresar nuestro enérgico repudio a las acciones terroristas. Sabemos lo que estamos diciendo la herida sufrida por los atentados que mencionábamos al iniciar nuestras palabras dan testimonio de la necesidad de luchar contra la existencia de la amenaza que constituye el terrorismo internacional. No compartimos las visiones que ubican al combate contra el terrorismo en una misión que no exceda a la de una solución militar unilateral. Estamos ante un enemigo cuya lógica es provocar reacciones simétricas a sus acciones alimentando una continua espiral de violencia ascendente. Creemos que la lucha contra el terrorismo exige una nueva racionalidad. Si el terrorismo trata de imponer su punto de vista imponiendo el tanto peor tanto mejor su escenario más deseado es la respuesta de la fuerza. Por contundente que estallea o parezca termina presentando a los victimarios como víctimas. Cierra hacia un círculo vicioso en el cual triunfa su lógica perversa. Una respuesta racional y ajustada a derecho una tensión permanente al respeto de las causas profundas del problema tenderá a aislar a los terroristas concediendo a la vez legitimidad a la condena respuesta y respaldo de la opinión pública internacional a nuestro accionar. no debemos perder de vista que para que haya paz en el mundo se deben incrementar los niveles de seguridad pero paralelamente deben crearse condiciones para promover el progreso de los pueblos hambre exclusión analfabetismo sobetimiento son parte de una ecuación que termina emergiendo como problema para la seguridad global se tocan allí los problemas de la economía y los de la seguridad global en este marco sostener y ayudar al crecimiento de los países periféricos deja de ser una actitud de asistencia y solidaridad de los países centrales para pasar hacia una cuestión atinenta a su propio progreso en paz y seguridad para terminar agradeciendo vuestra hospitalidad queremos expresarles que las relaciones con Estados Unidos constituyen en nuestra agenda un capítulo importante como expresábamos en otro ámbito con Norteamérica compartimos un mismo continente y adherimos a los mismos principios y valores fundacionales que orientaron a nuestras sociedades desde su nacimiento puede parecer una anécdota pero nuestra constitución y las instituciones republicanas de la Argentina reconocen el antecedente de la organización institucional norteamericana nuestro pasado común de colonias independizadas y organizadas en los vientos de la democracia nos une mantenemos con Washington una relación que está progresando hacia los cauces de excelencia que queremos asegurarle siempre en términos de una recíproca y madura decisión de procurar la ampliación de nuestros entendimientos a todos los campos para beneficio común de los dos pueblos sostenemos que esa relación sin lugar a dudas deben ser serias maduras y de mutua conveniencia esta ecuación de tres condiciones básicas e inseparables es la que asegurará la estabilidad y la profundidad del vínculo en la Argentina hemos iniciado una nueva etapa y queremos fundar un nuevo tiempo que aproveche la pluralidad la diversidad y las ideas sintetizadoras que se concreten en logros colectivos por eso saludamos el surgimiento de esta nueva escuela por eso nos gratifica la apertura del observatorio argentina y les agradecemos la distinción que hacen objeto a la señora senadora que representa en el senado de nuestra nación a la provincia de Santa Cruz como hemos sostenido ante la complejidad de la situación ya nos sirve refugiarse en antiguos alineamientos anacrónicas maneras de pensar o viejas estructuras los nuevos desafíos demandan distintas y creativas soluciones para no quedar atrás al cambio del mundo en lo tecnológico en lo económico en lo social y a no dudarlo también en lo cultural queremos correr los riesgos del cambio buscar lo nuevo pensar distinto estaremos allí en el cerdo del mundo esperando vuestra aporte sabemos de la necesaria comprensión que tenemos que tener de todos aquellos que como nosotros piensan y saben y tienen perfectamente claro el marco y la situación estructural de injusticia del mundo de hoy solamente espacios como el que se crean aquí solamente el espacio de valientes cuadros que entiendan y comprendan la profundidad de batir las nuevas ideas en el marco de la verdad relativa de cada uno nos va a permitir alcanzar las nuevas síntesis que el mundo necesita no es un tiempo menor de la historia el que estamos viviendo no es un tiempo menor ni mucho menos estamos viviendo una mera situación determinante o circunstancial de un momento histórico sabemos perfectamente que si quienes tenemos las responsabilidades históricas en los lugares que nos toca actuar no tenemos la valentía y la decisión de plantear las cosas como están se va a profundizar se va a agudizar las contradicciones que yo les mencionaba y este mundo se va a seguir llenando de insatisfacciones y frustraciones es hora que los hombres y las mujeres del tiempo nuevo tengan el coraje y la decisión que el tiempo requiere ustedes como hombres y mujeres la mayoría de esta querida nación de Estados Unidos tienen un rol fundamental hoy ya no está la excusa de la bipolaridad ya no está la excusa de la guerra fría hoy está un país predominante sobre el resto de los países del mundo la responsabilidad de los hombres y las mujeres de Estados Unidos que empiezan en un mundo más justo es muy superior a la que era del pasado nosotros esperamos que estos esfuerzos se profundicen y que la historia los recuerda a ustedes como aquellos que comprendieron que el punto de inflexión ha llegado muchísimas gracias aplausos 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 aplausos